La jornada de hoy es una propuesta de nuestro centro de estudiantes, la cual vamos a realizar hoy. Los chicos de primero, segundo y tercer año, este año tienen la primera oportunidad de participar en un modelo de Naciones Unidas, ya que en mi colegio era cuarto, quinto y sexto. Esto fue porque siempre los chiquitos, cuando van a ver los modelos, tienen ganas de participar, entonces lo implementamos y por suerte estamos teniendo muy buena respuesta por parte de ellos. Fueron capacitados por dos semanas, por chicos de quinto, sexto y cuarto, que ya participaron en otros modelos para que también ellos aprendan a capacitar. Fue un aprendizaje que tuvimos tanto los chiquitos como los más grandes. ¿De qué trata este modelo de Naciones? Contale a la gente que no sabe qué es el modelo de Naciones. Bueno, los chicos acá lo que hacen es representar a una Asamblea General de Naciones Unidas, donde van a resolver un tópico en cuestión, el cual en nuestro modelo es terrorismo. Bueno, se les va a presentar este tópico y ellos lo que hacen más o menos es investigar sobre su país, cómo está con el terrorismo y los demás países para llegar a una solución. Y a mediados de la tarde se pone una crisis que ellos no saben, es como sorpresa, a la cual ellos tienen que llegar a una solución que sea razonable y que se escuche en todas las partes, mediante el debate informal, porque durante todo el modelo tenemos debate formal. ¿Cuántos son los chicos que están participando en esta actividad? Los chicos que están participando son 114 más o menos, porque están en delegaciones de a dos, son como a un aproximado de 60 delegaciones, un poco menos, y todos tienen un nivel muy bueno que por ahí nosotros no esperábamos. ¿Qué te consideras vos como estudiante del colegio? ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de actividades? A nosotros nos pareció muy, pero muy importante esta actividad para los más chiquitos, porque les enseña mucho oralidad y les enseña a escribir, porque ellos mismos son los que tienen que hacer sus interpelaciones, sus discursos, y tienen que aprender a hablar y a modular para que se les entienda. Entonces ellos aprenden y tienen más conocimiento que por ahí alguien que no participa o que no lee. Probablemente vuelvan a repetir estas jornadas, ¿no? En los años venideros. Sí, sí, es muy probable que se repita, porque todos los centros estudiantes del cole vuelven a hacer las propuestas que presentó la anterior.